Hola, buenas noches, saludamos a los felices apostadores del Pijao de Oro. Les damos la bienvenida a su sorteo setenta treinta y dos para hoy quince de mayo del año dos mil veintidós. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de gana a gana y la lotería del Tolima. Ahora sí, que jueguen las baladas. Buena suerte para todos. Atrévete a ser millonario jugando el acumulado del chance en millonario en gana a gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por solo cinco mil pesitos y también encontrarás acumulados desde mil hasta cuatro mil pesos de tres y cuatro cifras. Y el número ganador es cuatro seis nueve uno cuarenta y seis noventa y uno. Repito el número cuatro seis nueve uno. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicidades